Estimados alumnos del curso de computación informática 3 de Zenati Virtual, bienvenidos a este nuevo video tutorial sobre funciones mixtas en Excel. Antes de desarrollar este tema, vamos a repasar algunos conocimientos previos. Sabemos que todo cálculo en una hoja de Excel debe ir precedido del signo igual para obtener el resultado de la operación. Por ejemplo, colocar el signo igual seguido de la operación 4 más 8 para obtener el resultado al presionar Enter. Otro conocimiento previo es sobre fórmulas. En Excel es un cálculo creado por el usuario para obtener un valor deseado, haciendo uso de operadores matemáticos como la suma, el menos, el por, el entre, etc. Ejemplo, en una celda colocar el signo igual seguido de la operación. Otro concepto previo es las funciones. Una función es una fórmula establecida por Excel y reconocida bajo un nombre. Por ejemplo, tenemos la función suma, función promedio, la función contar, la función sí, etc. Su sintaxis sería la siguiente. Colocaré el signo igual seguido del nombre de la función y entre paréntesis colocaré sus argumentos. Ejemplo, la función suma. Igual, suma, abro paréntesis y dentro de estos paréntesis colocaré sus argumentos, que son las celdas que contienen los valores a sumar. Otro ejemplo sería la función promedio, donde entre paréntesis colocaré el rango de celdas donde se encuentran los valores a promediar. Bien, sabiendo esto, entramos al tema central, que es funciones mixtas. Llamadas también funciones anidadas, son aquellas funciones que contienen en sus argumentos otras funciones. Por ejemplo, igual suma, dentro de argumentos encontramos la función promedio. Promedio de A4 a B4, punticoma G2. Quiere decir que la función suma va a sumar el promedio más lo que contiene la celda G2 y más lo que contiene la celda G3. Otro ejemplo sería usando la función redondear. Esta función redondea un número al número de decimales especificado después del punticoma. En este caso, este número lo obtendré de la función promedio B3, B6. Y lo redondearé a un solo decimal. Una función dentro de otra función. Pasemos ahora a desarrollar unos ejercicios en nuestra hoja de cálculo en Excel. Como vemos, aquí tenemos una tabla de notas desde la celda C3 a la celda C5. Me piden obtener el promedio redondeado a un decimal. Para esto, utilizaré la función promedio. Signo igual. Nombre de la función. Promedio. Abro paréntesis y coloco los argumentos. En este caso, el rango de celdas desde C3 hasta C5. Cierro paréntesis y presiono Enter. Como ven, me aparece el promedio pero no redondeado a un solo decimal. Para eso, debo utilizar otra función que me permita hacer este cálculo. La función se llama redondear. Entre paréntesis, coloco el número el cual yo voy a redondear. En este caso, sería el promedio. Coloco la función promedio como argumento, los números o las celdas donde se encuentran los números a redondear. En este caso, saca el promedio, perdón. Punto y coma y el número de decimales. Uno. Cierro mi paréntesis y así queda mi función. Redondear el promedio a un solo decimal. Presiono Enter y este es mi resultado. Otro ejercicio. Tenemos acá una tabla sobre la eficiencia de un motor después de realizar 5 pruebas. En observación, colocaré el mensaje de eficiente si el promedio es mayor a 5. Y deficiente en caso sea contrario a este resultado. O sea, un valor menor a 5. Para esto, uso la función sí. Igual sí. Mi prueba lógica va a ser evaluar el promedio. Para ello, voy a utilizar la función promedio. Esta función tiene como argumentos el número o los números los cuales yo voy a obtener el promedio. En este caso, los valores se encuentran desde la celda C3 hasta G3. Cierro mi paréntesis y listo. Entonces, hasta ahora tengo la función sí. Sí, el promedio. ¿Cuál va a ser mi prueba lógica? Si es mayor a 5. Si el promedio es mayor a 5. ¿Qué voy a hacer? Si es mayor a 5, colocaré el mensaje de eficiente. Siempre entre comillas. Y en caso contrario, el texto de deficiente. Si el promedio de pruebas es mayor a 5, muestra eficiente. En caso contrario, muestre deficiente. Presiono Enter y me sale eficiente. Porque el promedio de pruebas es mayor a 5. Si modificamos acá a un valor, en este caso 3, vemos como el mensaje cambia ahora a deficiente. Y por último, tenemos este ejercicio, donde encontramos una tabla de producción de unos alumnos en una fábrica. En este caso, el alumno Raúl Pérez hizo una producción de 87 primer día, 102 el segundo día, y así hasta el día 15, donde tuvo una producción de 97. ¿Cómo voy a obtener mi media? La media la voy a obtener del promedio de la mayor producción y la menor producción quincenal, o sea, de estos días. Entonces, utilizo la función promedio de aquí del mayor valor. El mayor valor lo voy a obtener con la función max, que tiene como argumentos los valores de los cuales voy a calcular cuál es el mayor valor. En este caso, desde la celda C3 a la celda Q3. Cierro paréntesis. Punto y coma, lo voy a promediar con el menor valor. En este caso, lo obtendré utilizando la función min. Min igual el mínimo valor de este rango de celda. Cierro mi paréntesis de la función min y cierro mi paréntesis de la función promedio. Como vemos, queda de la siguiente forma. Igual promedio de quien, del máximo valor y del mínimo valor. Presiono Enter y así es como queda. Autocompleto. Y listo. De esta forma, hemos terminado el tema de funciones mixtas. Gracias por su atención. Soy el tutor de Cenati Virtual. Gracias.